Música Originarios de Mazatlán, Sinaloa Románticos Su mayor anhelo es conquistar más corazones Vestuarios identificados por número Expertos para cantar corridos Y su amor por ti es express Hablamos de la banda MS Artista de la semana de Videorola Música Y tendrás que conformarte Por la nada Atravesaré tu alma con mi espada Roto van a esperar O ir banda MS Hasta en la sopa dicen Yo soy nacido en un cigarrón Que en el pueblo travese Tienes mi voz Suelto andando Suelto andando La banda MS nace en julio del 2003 Sus siglas se deben Al hermoso puerto de Mazatlán, Sinaloa Mazatlán Trajeron muchos nombres Ya, no, no, pues esto no, no, tampoco Y hasta que no, pues MS Mazatlán, Sinaloa Los encantos del agua del mar azul El tiempo fue la idea de Sergio Lizarra, el tubero de la banda MS Comentábamos, comentábamos ahí que creaban un proyecto, comentaba Sergio Y se dio una ocasión que decidimos platicar Y fue cuando empezaron con el proyecto de banda MS En los inicios de banda MS empezamos en una marisquería, en un restaurante tocando por canción Ahí la canción, que la canción la cobraban 40, 50 pesos Entonces también un dato curioso es que somos los músicos que están ahorita, los mismos integrantes Somos los que empezamos desde que la banda estaba en una marisquería esa Después de estar ahí tocando por un año más o menos No faltaba aquí en Mazatlán, una boda, 15 años, o sea, así, ¿no? Entonces decidimos empezarnos a crear un fondo en la banda Ya lejos de... ya junto con lo precario que estaba la situación Tocar por canción en una marisquería Hasta el sacrificio de guardar un fondo, ¿no? Para llegar a hacer una grabación Esa primera grabación yo creo que fue después de un año pasadito Desde que estábamos en una marisquería Su disco debut se tituló No Podrás Del que se desprendió el tema La Suata Composición de su vocalista Oswaldo Silvas Sonó mucho en Mazatlán un tema que se llama La Suata Que es el primer disco de banda MS Entonces yo eché a hablar de mi imaginación Me imaginé a una mujer que fuera así, que yo no la conozco Entonces compuse esa canción Entonces este... lo escuchó, lo escuchó la banda Una banda muy, muy... que mi respeto para ir a arrollar a la banda Limón, ¿sí? Entonces me dio la oportunidad porque el tema, lo menciono, es un tema de mi autoría Ellos sí me pidieron el tema ese Y pues con todo gusto, igual uno sabe que la banda iba empezando No tenía los medios para explotar el tema Y La Arrolladora lo hizo Entonces es un tema que se escuchó de la de mi producción Julián Álvarez fue en algún tiempo la voz principal de la banda MS Meses después abandonó la agrupación Y en su lugar llegó Alan Manuel Ramírez Identificándose como el número 16 La banda MS ha impuesto modas Desde la forma bravía de interpretar sus corridos Hasta sus trajes tan originales, llenos de números Con su álbum La Raza Contenta La banda MS tuvo la oportunidad de llegar a más ciudades de México y la Unión Americana Gracias a los temas El 24 y Chuy y Mauricio Me dicen en el 24 Fue un carro de la Chrysler Que era importante Un automóvil 300 Mis amigos y parientes Se subió Chuy y Mauricio También me llaman Es un disco que grabamos con mucho tiempo, mucha dedicación Llegaron dos temas que pusieron a la banda en las listas de popularidad Al despertar Y mi mayor anhelo Este último fue tema galardonado como la mejor canción del 2006 en Mazatlán, Sinaloa Estoy muy agradecidos con todo el corazón por este premio Ya por segunda ocasión, ya el año pasado también, ya hemos aprendido como banda juvenil Y pues nos da mucho gusto, ¿no? Eso nos llena de mucha alegría saber que la gente Seguimos vigentes en el gusto de la gente aquí en Mazatlán El éxito de la banda iba en ascenso En el 2008 presentan el disco Escuela de Rancho El cual tiene éxitos como Púdrete La verdad que es un tema que el tema es fuerte, ¿no? Pero la canción en sí no tanto Es una canción que igual la gente lo toma de buena manera Ha recibido muy buenas críticas a la canción Y ha sido muy buena la canción aquí en Mazatlán, Sinaloa Porque es el peor de los castigos, te has ganado Te amo Te amo, te rachándome a los pies Te amo como la unirú mera vez Solo un día Solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Y por supuesto, el mechón Tema que no puede faltar en fiestas y presentaciones en vivo Llegó lo que siempre habían soñado Visitar la Unión Americana Desde su arribo fueron tratados como todos unos grandes artistas Teniendo gran aceptación en bailes Y haciendo un largo tour de promoción En el 2009 presentaron otra cumbia llamada Cahuates Pistaches La cual también llegó con coreografía El tema sin evidencias llevó a la agrupación a un nuevo público Y con la canción Te equivocas Logró colocar una vez más A la banda MS En los primeros lugares de popularidad Amor Express fue lo que presentó a la agrupación originaria de Sinaloa a finales del 2012 El tema es de la inspiración de Espinosa Paz Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista, elimíname Que no pararemos, quiero un café Llenos totales en palenques Teatros y explanadas Son profetas en su tierra Llenos de energía Y sus dos vocalistas Inyectan profesionalismo y alegría A la banda MS Artista de la semana De Videorola Hola que tal amigos Somos banda MS Saludos con todo nuestro corazón Para toda la gente de Videorola Música para tus ojos Y que tarde te diste cuenta Que ese vato era el gato Del gato, del gato, del gato Del patrón Música 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 Música